El pasaje va a aumentar en Guayaquil. La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil anunció un aumento en la tarifa del pasaje de buses urbanos y metrovía, pasando de 30 centavos a 45 centavos. Según José Franco Magallanes, gerente general de la entidad, este incremento responde a la necesidad de mejorar la calidad y sostenibilidad del servicio de transporte. El aumento se basa en un análisis técnico detallado de costos y demandas de los pasajeros, realizado en colaboración con los transportistas. Para acceder al nuevo pasaje se exigirá mejoras en los buses, como la instalación de internet y aire acondicionado. También se establecerán tarifas preferenciales para ciertos grupos de usuarios. El aumento deberá ser aprobado por el Consejo Cantonal, pero se considera necesario para garantizar la viabilidad económica del servicio. El proceso de implementación incluirá un periodo de transición para que los transportistas cumplan con las medidas exigidas. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el aumento del pasaje? ¿Crees que 45 centavos sean suficientes para cumplir las exigencias del municipio?